y bienvenidos en un vídeo más me encuentro ahorita en la casa de la amiga esmeralda hernández en la cual me permitió entrar para conocer un poco de la artesanía de lo que bueno venimos hablando anteriormente de la artesanía olmeca bueno es una persona que ya lleva varios años aproximadamente cuántos años llevas 23 a 23 años ya sea una experiencia sobre esta artesanía pero lo vamos a ir por paso donde vamos a mostrarle primero lo que es él la materia o sea por decirlo así lo básico como extra en esta tierra mira que voltea para acá mira esta es lo que es el barro el barro prácticamente viene así lo que es en en piedra por decir pero no vienen en en forma de así ya viene lo que es naturalmente extraído del lugar donde se extrae verdad entonces este esta piedra se pasa a otro proceso verdad que pues otra le vamos a aplicar más adelante el proceso que lleva y este es el otro el segundo paso por la que pasa este este barro o esta arcilla mira aquí le podemos mostrar el proceso es en dos cubos como es como podemos ver aquí con aproximadamente la mitad de agua y el barro que le mostré a principio y ese es el que se echa aquí para ablandarlo en la cual pues tarda unos pues algunas horas para lo que es el ablandado verdad es totalmente atole por decirlo así verdad mira todo esto es atole mira se va a colar y este es el proceso y el el siguiente proceso es llevarlo a colar para quitarle todo lo que es este basura y arena y todo lo que puede provocar en la grieta de estos de estos artesanía verdad en la cual pues vamos a ir paso por paso así que vamos al siguiente paso mira y esto es después de que llevó el colado del proceso de colado de quitado todo algún tipo de contaminación para lo que es proceso que no lleve absolutamente nada de arena de arena nada que sea totalmente arcilla 100% mire modo que es en forma de masa mire en forma de masa que ya pasó el proceso segundo proceso y este es así como queda ya de este proceso ya se lleva al moldeo de la pieza así que continuamos después que terminamos el moldeo se saca la pieza de lo que es el molde este ya se obtiene esto mire está un poco caliente mire este ahí lo estoy calentando ahí se está el proceso de calentado bueno ya se secó del sol ya se pasa al calentamiento para lo que es el secado más rápido mira aquí le puede poner mira ahora vamos a seguir el siguiente paso esta es mire en totalmente un barro este una arcilla en color blanco se ve es como se puede ver el terminado es de este producto ya listo para hacer el siguiente paso este el terminado en la cual pues lleva también el proceso de ya o sea ya ha entrado directo a lo que es el horno bueno prácticamente aquí no utilizan el horno aquí utilizan este el fogón el fogón donde se hacen las tortillas la comida si donde ya utilizan este el uso cotidiano de ese fogón entonces ya la cual llevan la pieza corta que le mostré ese tiene un secado de sol la cual es más frágil al agua a los golpes bueno este proceso de cocido así como ahorita le mostré mire este ya pasó lo que que es el fogón o horno que utiliza por un tipo de este que utilizan leña leña y el tarro de la palma aunque lo que es el lo que viene siendo el tallo de la palma pero ya se termina y para los podridos lo bueno es lo que utilizan porque utilizarán eso ya ves que hay leña maciza y ya ves que el tarro es un poco más bof exactamente porque para que no se ahumen la pieza o puede ser para que no queden manchadas las piezas manchadas o sea mira este ya es el producto terminado ya está listo para pintar para ya llevar el producto terminado la cual le hacen la decoración bueno ya le hicieron la decoración sino ya para listo para la venta y también otro dato interesante que también lo pueden este barnizar y le da otro acabado diferente va mira esto ya está terminado listo pasado por donde fuimos paso por paso mostrando cada una de las piezas que pues así como le muestro mira así como le muestro muestre para allá abajo este producto pues ya está prácticamente terminado que pues aquí la compañera este mi amiga esmeralda nos contó a su casa para mostrarle esta artesanía que es de la cultura única una de las principales culturas establecidas aquí en la zona sur la verdad que es muy bonito y es una de las primeras verdad porque es este aquí en la zona sur del estado de veracruz y así como le muestro esta artesanía de aquí de san norenzo puede venir puede bueno como llevarlo como recuerdo mira le podemos mostrar peces lo que es esos son los silbatos silbatos este molcajeto estos son alajeros alajero estos son para la salsa o para la sal tenemos más grande ahorita le vamos a mostrar hay pequeños grandes y o sea ya para que lleve o sea el recuerdo a su caso lo puede utilizar básicamente para la cocina o de lujo verdad y vamos a ver otras piezas ok así como le bueno le dijo ahorita en lo que es el terminado lo que es sin pintar sin vanizar este es el otro proceso ya la cual pues queda más lujoso más bonito y que pues representa la cultura olmeca ya diferentes figuras mira como esta la cabeza olmeca lo cual es y burcio si para la pared esto es lo salsero que le digo más grande servilletero verdad si son servilleteros y la salsera esas tortugas para la pared y esta es una cara para la pared también y esos son pavos reales son silbatos son silbatos ok todo tiene todo todo tiene un propósito verdad hay muchas piezas de diferentes y esto es una de las buenas de las principales artesanas de aquí de este localidad san norenzo tenochtitlán los invitamos para que asista puede venir los que estén más cerca para esta zona este puede venir luego el museo está de allá de aquel lado un museo de sitio pues ya cuenta con prácticamente un este un nivel alto verdad de visitante y a la cual hay publicaciones sobre éste puede acudir este museo cultural de san lorenzo tenochtitlán los invitamos para que venga verdad y visite esa hermosa artesanía hay más verdad lo tenemos adentro del museo lo tenemos ubicado tenemos el taller ahí dentro y tenemos una casita donde nosotros hacemos las exhibiciones cada vez que llegan que hay algún evento que realizan por parte del instituto nacional de antropología historia y es muy bonito la verdad que lo invitamos para que venga a este hermoso este museo y cuenta con una amplia artesanía gastronomía y música regional así que sin más que decir que terminamos este pequeño vídeo y nos vemos a la próxima en un vídeo más